Tres, y... Uno, dos, tres, cuatro. Yo ya llegué, yo ya estoy aquí. Me alzó hacia el sol como el abatú. Soy nutrición como el comandú. Plato en la tierra, cura Pepe. Uno, dos, tres, cuatro. Yo ya llegué, yo ya estoy aquí. Abro mis pies, la tierra está en mí. Abro mis manos, el agua está en mí. Late el corazón, el fuego está en mí. El aire está en mí. Uno, dos, tres, cuatro. Yo ya llegué, yo ya estoy aquí. Abro mis pies, la tierra está en mí. Abro mis manos, el agua está en mí. Late el corazón, el fuego está en mí. El aire está en mí. Abro mis manos, el aire está en mí. Yo ya llegué, yo ya estoy aquí Me alzo hacia el sol como el abate Soy nutrición como el chumate La fe en la tierra cura pepe Uno, dos, tres, cuatro Yo ya llegué, yo ya estoy aquí Abro mis pies, la tierra está en mí Abro mis manos, el agua está en mí Plata el corazón, el fuego está en mí El aire está en mí Abro mis manos, el agua está en mí Abro mis manos, el agua está en mí